Hola muy buenas mis queridos maníacos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión dedicado al Black Desert y como todos los miércoles a las notas del parche de S-A-N-A-Y-U y bueno viene alguna que otra cosa interesante un poquito de eventos así que sin más dilaciones vayamos con el parche por remarcar un poco en las skills del espíritu negro de todas las clases se ha modificado el daño en PvP el daño en general y los números de golpes entonces bueno cada uno mirar vuestra clase y ver que es lo que os ha modificado en casi todos lo han dejado bastante similar porque han reducido el daño en PvP pero han aumentado los golpes o han aumentado el propio daño de la magia así que revisarlo vosotros mismos y ver que os ha cambiado a vuestra clase luego en el contenido del campo rojo de Valencia ha habido ciertas modificaciones recordad también que no veíamos el hada para las pociones ni los pets la interfaz desaparecía pero bueno tenemos la nueva UI que en la nueva UI en un apartado teníais para sacar la fiery la hada ¿no? y sacar los pets entonces tampoco era que no podías sacarlo ¿no? pero bueno ahora mismo lo han vuelto a poner para que tú lo puedas sacar desde la UI de toda la vida arriba a la izquierda ¿no? aparte de eso quieren balancear más el equipo que va perdiendo con el que va ganando para que haya más pique ¿no? y sea más divertido entonces bueno una de las ideas ha sido que si tú por ejemplo has conquistado un territorio y llevas por ejemplo conquistándolo 200 segundos pues te llevas 200 puntos entonces si el rival viene y lo reconquista se va a llevar la mitad de esos puntos pues sería 100 puntos ¿no? de los 200 que tú has llegado a acumular y aparte se ha reducido en un 30% la defensa de ese debuff cuando tú conquistas solo es decir en el círculo donde tú has conquistado solo el equipo que lo ha conquistado se lleva el debuffo y no los dos equipos entonces el rival que viene a conquistar tiene la ventaja de que no tiene ese debuff de defensa y puede llegar a matar más fácilmente a su rival y así reconquistar más fácilmente pero yo aquí también sigo viendo el problema que es un poquito un tomo y daca ¿no? que es que por ejemplo si hay 30 personas en un equipo y hay 30 en otra y quedan 10 minutos y la gente se empieza a ir de este equipo porque va perdiendo y no quiere perder entonces de aquí en vez de haber 30 hay 20 y aquí hay 30 es imposible que estos ganen les falta 10 personas y a mí me ha pasado muchas veces yo creo que a vosotros también os ha pasado en este minijuego entonces sin duda por narices tienen que poner que si aquí hay 10 personas más que aquí 5 de aquí tienen que pasar al otro lado sí o sí para que sea divertido o si no que busquen otra manera es decir que si de aquí se van 10 personas pues que les metan un buff de ataque defensa porque es que no es normal 30 contra 20 o sea yo he jugado muchas veces así y es impepinable es imposible ganar de igual que equipo tengas de igual todo entonces tienen que buscar un balanceo que yo creo que más que transportarte de un sitio a otro es decir si aquí hay 30 y aquí hay 20 y transportan de aquí 5 personas igual se enfadan porque joder vamos ganando porque tenemos que meternos en equipo perdedor y perder los puntos o perder el dinero que te dan por ganar pues igual tendrían que mirar mucho más balancear y meter un buff para que estos mientras tengan menos miembros tengan ese buff y se balancee un poco no sé sea como fuere que vayan buscando esas cosas porque cada vez está quedando mejor este tipo de minijuegos en el juego y espero que le den calor porque a mí por ejemplo me divierte mucho por otro lado han aumentado la recompensa por ganar o perder en el campo de batalla rojo han cambiado los sellos ahora se llaman símbolo de guerra antes se llamaban sellos rojos los sellos rojos los podemos seguir cambiando o venderlos por medio millón cada sello ahora mismo por ganar nos siguen dando 5 sellos pero nos dan 10 millones y por perder nos dan 6 millones que antes era ganar ese dinero y nos dan 2 símbolos que esto sigue siendo lo mismo con los símbolos nuevos que podemos hacer pues en un futuro se cambiarán por otras cosas dicen y ahora mismo con 5 sellos podemos hacer una semanal que nos da contribución, 3 perfumes del espíritu, 3 frascos del gigante 5 pociones de ballena superior y bueno pues 25 polvos para hacer cafritas ¿no? que van a venir muy bien aparte de eso pues bueno nos dan a elegir una recompensa de según que te apetezca ¿no? pues jugo saludable superior de finto o dulce o fresco ¿eh? el que más te guste y también han reducido lo que necesitamos para fabricar la esencia roja antes eran 80 sellos pues ahora son 50 símbolos de guerra esto va a dar un aliciente aunque también van a bajar los cristales entonces si bajan los cristales la recompensa se vuelve a mantener igual que siempre veremos un poquito ¿no? aún así han dicho que irán modificando y viendo cómo va quedando porque todo esto son pruebas de que si nos gusta para que intentemos hacerla más asiduamente pues meternos un poquito más de premio ya lo han comentado entonces puede ser que sigan metiendo más premios a la hora de hacer estas batallas ¿no? lo único que piden es que sigamos dándole calor para que ellos sigan cogiendo feedbacks y puedan mejorar este apartado se ha modificado el drop de ciertos mobs de tumba de estrellas de el bosque del árbol de espinas y de gratuca un poquito y solo de dos lados es los élites y luego gratuca son mobs pero bueno muy poco no os penséis que esto va a ser la repanocha sé que va a haber influencia diciendo que ahora hay que ir todo el mundo a tumba de estrellas lo que vosotros queráis ir probarlo pero simplemente se ha modificado un poquito para que dé un aliciente superior al que tenga suerte ¿no? sobre todo y bueno pues en tumba de estrella se ha modificado como digo solo en el invadido apóstol de la maldad solo para obtener la energía pura de forma garantizada es decir nos van a dar sí o sí para obtener el cristal mágico negro de precisión de forma garantizada sí o sí se ha incrementado cuatro veces tanto la probabilidad de obtención de los aretes de erosión negra como el cristal traslúcido de black star y cinco veces la probabilidad de obtención del cristal de sangre de desesperación luego aparte de eso como he dicho en el bosque del árbol de espinas cuando sale el élite y demás pues cuando sale ese evento de envuelto en la locura se ha incrementado en diez veces la probabilidad de obtención de la energía del fantasma se ha incrementado en diez veces la probabilidad de obtención de la nueva piedra awakening bueno piedra nueva entre comillas ¿no? se han modificado los botines que pueden obtener de las corrompido dark night en el bosque del árbol de espinas se ha incrementado en cuatro veces la probabilidad de obtención de la energía del fantasma se ha incrementado en tres con tres veces la probabilidad de obtención de la piedra de awakening existe la probabilidad de obtener la energía mágica pura se han modificado los botines que puedes obtener del arma principal estos de kratuka, veloten y elkes en las ruinas centrales de kratuka se ha incrementado por dos la probabilidad de obtención de elkar y existe la probabilidad de obtener el polvo del espíritu ancestral antes se decía que había más probabilidades de obtener elkar ya ves que es mentira se ha incluso aumentado aún más pero yo la verdad que antes me decían se obtiene más de este mob o de este mob al final obtenía más del mob que menos decía la gente la elkar ¿no? ahora pues bueno están intentando cambiar y que ciertos mobs que hay menos en esas rotaciones pues que dropeen mejor ya que tendrían que haberlo hecho desde un principio se está ajustando las cosas más que nada nos penséis que esto ya va a ser que tenemos que ir corriendo a kratuka o a tumba de estrellas o tenemos que ir corriendo al árbol de espinas no el bosque este simplemente lo han modificado para que todo esté un poco balancez y seguirán haciendo y trabajando en ello y bueno por último respecto al contenido que nos trae este parche tenemos algo que puede ser muy bueno para la gente o muy malo entre comillas ¿no? y es que van a bajar el precio de los memories o fragmentos del recuerdo con este tipo de cosas un poquito igual o igual bastante según ahora mismo yo creo que bastante porque la gente tendrá mucho guardado si ha hecho un poco de caso ¿no? y es que yo también os dije que la energía de los jefes os la guardarais porque me decíais oye no la puedo guardar en el store o no la puedo guardar en los vagones y yo dije bueno pues guardarla en un alter como hago yo ¿no? y ya veréis como os la van a pedir para enciclopedias o para otra cosa esto para la gente que no lo utiliza para hacer los ítems de bosses sobre todo como os dije hacer los scrolls diarios y semanales que van a ser rentables si me habéis hecho caso como yo hago que yo hago casi todos los meses ¿no? junto y lo voy haciendo tengo mogollón de energías selladas de esas pues ahora es igual que con las de los bosses con la de los bosses si entregábamos 100 nos daban el ítem del boss es decir al off-fin le entregábamos 10 energías al NPC Blacksmith de grana y nos daba una off-fin y luego por cada sello nos daba un memory o un recuerdo ¿no? un fragmento de recuerdo pues ahora es lo mismo con estos sellos de los riffs o sellos de las diarias o semanales ¿no? entonces por ejemplo yo tengo sellos de yiat y cambio 100 por un yiat casco yiat y una vez he cambiado 100 por un casco yiat porque es una vez por familia simplemente una energía de esas selladas es un fragmento del recuerdo entonces también por ejemplo cambio a Enro 100 sellos de grifón y me da el casco grifón los siguientes cambios ya van a ser un sello por un fragmento del recuerdo es igual que con las auras de los bosses lo han puesto pero con todos estos entonces es muy importante como yo siempre digo que hagáis los scrolls diarios y semanales y como yo siempre digo hacer los riffs cuando salen porque también os digo una cosa y esto lo hemos verificado yo por ejemplo he hecho el yiat o he hecho un red nose y a la hora y media me vuelve a salir el mismo boss en el mismo sitio y me ha pasado más de una vez lo que significa que los refrescos de los cooldown de los bosses son más rápidos de lo que pensamos y cuando antes los hagamos antes no salen es algo lógico ¿verdad? entonces os animo mucho a hacer este tipo de cosas porque no se trata de echarle 20.000 olas al juego sino de pensar un poquito y optimizar un poco tu diversión sobre todo y bueno por terminar tenemos dos nuevos eventos que aunque os parezcan poco fijaros bien que llevamos un mes de diciembre que no paran de regalar de todo de hecho ha sido el año que más han regalado en el mes de diciembre ítems pixelados ¿no? como digo yo siempre y ya ha tocado un poco que se relajen y vuelvan a la senda de los eventos normales y regalos normales aunque ahora luego vendrá el nuevo continente y vendrán muchos eventos y demás entonces pues bueno está bien que hagan que hagan este tipo de cosas porque al final no se tienen que centrar tanto en eventos sino en mejorar crear contenido etc etc que esa es mi opinión ¿no? y bueno este evento empieza el 20 es decir mañana y termina el 2 de febrero es decir el mes que viene y simplemente tenemos que estar jugando 60 minutos y nos darán un costalito daño nuevo ese costalito daño nuevo a donde esta señorita Don't Mike en Belia ubicada ¿no? se lo podemos cambiar por un ítem que es costilla de red suave y nos dará 5 de daño a monstruos probabilidad de drop del 10% y dura una hora muy simple y luego simplemente han puesto una recompensa por días que bueno si no sabéis un poco todo esto ya lo sabemos ¿no? igual la caja de cristal de invierno que te da 5 copos del 30% de europeo igual os parece nueva pero yo creo que este también nos lo dieron todas estas cajas ya sabemos que contiene y si no recordar que pasáis el ratón encima de la caja y os dice la descripción que tiene dentro ¿no? y este evento empieza mañana también el 20 y termina el 23 de febrero que es el mes que viene ¿no? entonces bueno estos son los dos eventos que tenemos muy simple ¿no? uno conectarse una hora y otro simplemente es un calendario y van pasando los días y lo vamos recibiendo y esto sería todo de parte del parche cualquier duda que tengáis como siempre digo dejar en los comentarios de youtube o pasaros por tweets que todos los días retransmito y mínimamente 4 de las 6 horas o 8 horas que retransmito son de Black Desert y aunque estemos jugando a otro juego podéis preguntar lo que queráis mientras seáis una persona normal y como siempre digo sin nada más que añadir ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!